¡Eso! Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sofía Mira Sofía Mira Sofía, sin tu mirada ¡Gracias! 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 ¡Lo togliete! ¡Obvio! ¡E poi inserite il codice barra in alto! Gracias por ver el video. 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 Gracias.